Educación como factor de desarrollo y progreso de las comunidades rurales fue el tema del noveno foro de educación rural en el Valle del Cauca, en el que se presentaron los programas adelantados por la Gobernación del Valle, que hoy son ejemplo para el mundo. Propusimos mejorar la educación rural, la calidad de la educación rural, dado que la mayor brecha entre calidad y educación y la mayor brecha social está en el sector rural y urbano. Experiencias pedagógicas del Valle del Cauca que han servido de inspiración para modelos educativos de Colombia y de Centroamérica. En el Valle del Cauca han logrado desarrollar un modelo educativo que ha integrado la tecnología, por un lado, todas las herramientas en el aula, pero también para la gobernanza escolar, a la vez que se preocupa del desarrollo sostenible. Creo que la institución está muy orgullosa y están todos muy orgullosos de nosotros por todos los proyectos que hemos logrado. Con Digicampus Educativo, programa de padrinazgo y formación de programadores, el gobierno del Valle brinda además oportunidades a los jóvenes vallecaucanos para dar continuidad a su formación técnica y profesional.